Hoy Fresias quiere mostrarte toda la nueva temporada otoño-invierno. Es por eso que te recomiendo que no te muevas de tu lugar porque se viene toda la moda y la vanguardia de la mano de Fresias. Antes de dejarte disfrutando de estas imágenes, quiero agradecer a Fresias por esta remera divina, a Silvina Alonso por el maquillaje de siempre, ahora sí, el clip de moda de Fresias. Y aquí en Fresias por supuesto nos recibe Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿qué tal? Encantada de recibirte acá en la local. Bueno, muchas gracias por invitarnos a conocer esta nueva temporada. ¿Cómo se prepara Fresias para este otoño-invierno? Tenemos tres estilos bien definidos. Acá en el local lo que van a encontrar todas las clientas es para la noche. Viene muchísimo la lentejuela, lo que es encaje, el lentejuela vestido, calza combinado con lentejuela. Los vestidos también con detalles en encaje, las camisas, remeras. Bien combinado todo y bien descontracturado. Después en lo urbano tenemos un estilo bien definido. Trabajamos con la anilla, los saquitos muy floreados. Viene muchísimo todo lo floreado. Se deja de lado todo lo combinado y se juega. Floreado incluso para invierno. Incluso para invierno, seguimos como en el verano, muy alegre toda la moda. Pero también está para aquellas que no se animan tanto a lo floreado, los estampados básicos, algo más tranquilo. Bueno Gaby, vos me contabas que hay tres estilos. El urbano, para la noche y también el estilo folk. El estilo folk de esta temporada viene con un toque de romanticismo para la mujer, algo de femenilidad. Resaltando eso, si bien es suelto lo folk, tiene un toque bien femenino romántico. Tienes algo así, una camisola en satén, combinada con tacha, bien moderna, que la pueden usar perfectamente o sola o con las calchitas de encaje, engomadas. Aparte esta es una opción para el día o para la noche, según con qué se combina, en botas o zapatos o sal. Tal cual Andrea, inclusive para un cóctel va perfecto también, para fiesta. Esta sí es un poco más holgada. Esta es un poquito más holgada. Esta queda divina, en talla bien, queda muy bonito. Aquí esto es en Gaza, son todas camisolas importadas, las telas, las sedas vienen todas de la ispia. Nosotros empezamos con una línea muy juvenil, incorporamos ahora una línea para señora, joven, canchera, actual, moderna. El pantalón, lo tenemos en los zapatos también, la línea de cartera, camisa para señoras, todos los talles, bien variado precio. Cuanto a los accesorios, ¿qué nos puedes contar? Porque es importantísimo un buen accesorio, en un buen vestuario, en un buen conjunto. Tal cual Andrea, vos debes saber bien. Acá en precios van a encontrar todo lo que es pañuelos, puede llegar a estar básica la clienta y viene acá con un toque de un pañuelo. Cambia totalmente el conjunto y después todo lo que es collares, mucha cadena, los aros bien grandes, también combinados con encajes, con lentejuelas, los aros. Ya hablamos de estilos, de floreados, de brillosos y ahora hablemos de colores, ¿también nos animamos al color? Sí, la paleta de colores es muy variada. Los dos colores que se incorporan en esta temporada están bien definidos. El verde, el verde inglés y un tono de carlata entre un obispo y un bordeaux. Siempre nos preocupamos porque la clienta se distinca entre las demás. Tenemos muchas clientas que vienen exclusivamente a Frecia a buscar vestidos de fiesta. Siempre trabajamos con uno por Modeno. Y la otra persona que si venís a Frecia te va a atender es Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Andrea, mucho gusto. Y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Vos sos la encargada de contarnos acerca de los zapatos. ¿Qué se viene en cuanto a zapatos y botas de esta nueva temporada? En zapatos y botas lo que se está usando es mucho color. Nada de combinar cartera con zapatos. Mucha originalidad. Hay que animarse mucho. Hay que animarse a no monocromatizarse. Sino mientras más colores tengamos encima de nuestro cuerpo, mejor. Resaltamos más, quedamos más bonitas. A los grandes, como te decía Gaby. Encontrás de todo. Se usan muchísimo las aplicaciones de metales en los zapatos. Es decir, las tachas, los cueros también. Se usan flores, flecos. Mucha originalidad en cuanto al diseño del zapato. Zapatos chatitos. Tienen todos los colores. Las botinetas sin taco. Las botas de botar. Las botas texanas. Que también ven en un montón esta temporada. Es decir, esta temporada se reafirma la tendencia del año pasado en cuanto a botas. Es decir, mucha botineta y mucha bota caña alta. Sobre todo que ahora se usa un montón. La más mujer que viene a Jersi es una mujer que se quiere sentir cómoda y a la vez a la moda. Es decir, nosotros adaptamos la moda a cada una de las tiendas. La asesoramos para que salga conforme y alegre. Que nos satisface, que salga alegre y bien vestida. Porque eso nos asegura que la clienta vuelve a nosotras. Entonces, la atendamos personalmente. Las invitamos a todos a que disfruten del clip. Con Luciana que es nuestra amiga, nuestra clienta, nuestro modelo. Soy Jimena. Soy Gaby. Somos de Precias. Las esperamos con la colección Otoño-Invierno 2010 aquí. En Corrientes 341, local 1. Precias. Un saludo para toda la audiencia de la web y las esperamos acá. Un beso. Un saludo para toda la audiencia de la web y las esperamos acá.